La diferencia siempre estuvo marcada entre Claudia y Xochitl, sin embargo la oposición está en su derecho de apelar en los tribunales, así lo señaló Mario Medrano, coordinador de Movimientos Sociales de Morena, en respuesta a los dirigentes nacionales de los partidos PRI, PAN y PRD, quienes ponen en duda la claridad y transparencia del PREP. Las manipulaciones las intentaron hacer ellos desde los diferentes medios de comunicación y te insisto, aquí a quien deberían ellos acusar es a Maxi Coboled y a varias encuestadoras que les dieron una percepción demasiado irreal de una competencia en la que nunca se encontraron. Desde el principio fue muy marcada la diferencia entre Claudia y la candidata Xochitl. Entonces, si en este momento ellos consideran que hubo, pues tienen todo su derecho de hacerlo, como también tenemos el derecho nosotros. Nosotros en 2006, pues exigíamos el voto por voto, finalmente se acabó abriendo el 60% de las casillas y era una diferencia de 200 mil. O sea, no se abrieron todas las urnas de aquel entonces. Pero hoy estamos de acuerdo que se abren, que impugnan, que acudan a los tribunales y que finalmente acaben aceptando una derrota que les confirió, no el sistema, el pueblo de México y en parte también su propio sistema, el propio sistema que ellos crearon, porque ahora no están de acuerdo en que haya una mayoría como la hay en los congresos del Estado. Pero ellos son los que nos pusieron las reglas. Ellos son a voz del presidente en su momento cuando dijo vamos por el plan A, lo rechazaron en el Congreso. Vamos por el plan B y ante un decreto del presidente lo festinaron, lo dijeron y dijeron que no pasaba y lo gritaron. Recuerdo muy bien a Lito Moreno gritando en plena tribuna no pasará. Bueno, pues dijo el presidente vamos por el plan C y el plan C pues sí pasó y va a ser realidad lo que el presidente estaba buscando con sus 18 de fondo. Al cuestionarle si podría haber más movimientos con el reconteo, admitió que es posible. Sin embargo, el riesgo no es para Morena, sino para los partidos de oposición que podrían perder representación con la impugnación, por lo que los invitó a meditar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigrán TV, Fabiola Nevarez. Gracias por ver el video.